Aldegna Sesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en La Historia. En un día como hoy, en el año de 1904, fue elegido diputado republicano. Era partido democrático, estalló la guerra civil, el partido republicano se volvió el enemigo del partido nacionalista, del partido que dirigía Francisco Franco. Pero bueno, estamos en que el partido republicano eligió diputado a uno de los más grandes escritores que tuvo España en todas sus épocas. Estamos hablando nada menos que de Don Benito Pérez Caldós. España perdió las últimas colonias que tenía en el año de 1898, cuando los Estados Unidos le declararon la guerra en Cuba, precisamente en Cuba. Y mandaron sus tropas, y mandaron sus buques, y derrotaron a España en la Habana. Año de 1898, un año trágico para España. Y por eso, a manera de desquite de esta su tragedia, la pérdida de los últimos dominios que tenía sobre la tierra España, en el año de 1898, surge lo que se llama la generación del 98. Una generación de grandes escritores, de grandes pensadores, de grandes artistas, de grandes en todos los dominios, de las ciencias, de las artes. Y de esta generación es parte Don Benito Pérez Caldós. ¿Qué escritor Benito Pérez Caldós? Y eso, que las cosas no pueden decirse sin recordar a otros grandes escritores de esa generación del 98. De Juan Varela, por ejemplo. De muchos otros que le dieron lustre a España por siempre. La generación del 98 que produjo verdaderos genios. Aquí estamos recordando Peñas Arriba, una de las grandes novelas que se escribieron nunca. Pero Benito Pérez Caldós es el personaje central de todos estos episodios. ¡Qué prosa la suya! ¡Qué prosa para escribir novelas! Novelas importantísimas como Torquemada en la Hoguera, Torquemada en la Cruz, Doña Perfecta. ¿Cuántas otras? Fortunata, hija cinta, Marianela. ¡Qué novelas! Las de Don Benito Pérez Caldós. ¿Y qué obras de teatro? Un gran dramaturgo. Ya no se habla del teatro clásico. Ya no se lo tiene en mente. El teatro clásico que estaba muy bien representado por Benito Pérez Caldós de la generación del año 98. Benito Pérez Caldós. La prosa suya es una prosa sencilla. Uno se embarca en una obra de Benito Pérez Caldós y es como si lo llevaran por un campo libre de cualquier tropiezo. No hay una expresión excesiva, exagerada, no hay un abuso de las palabras en ningún sentido. Todo es llano, todo es limpio, todo es sano. Tal vez desde la época del Quijote no se escribía nada parecido a lo que escribió en España Benito Pérez Caldós. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. ¡Qué prosa la suya! ¡Qué manera de escribir Benito Pérez Caldós! ¿Y qué novelas? Doña Perfecta alguien decía al leerla que tuvo razón al ponerle ese nombre. Porque es una novela sencillamente perfecta. ¡Fortunata y Jacinta! El duelo de dos mujeres por el corazón de un hombre. ¡Fortunata y Jacinta! ¡Qué manera de describir las situaciones emocionales! ¡Qué manera de entender a la pobre que conquistaba el corazón de un señorito muy bien casado! Que perdía su matrimonio por esos amores. ¡Fortunata y Jacinta! ¡Realidad! Otra novela espléndida. Torquemada, el gran prestamista de dinero, el hombre que tenía todo a su disposición en el mundo, pero que era un hombre nada generoso. Era un tacaño extraordinario. Y ya al final de sus días, Torquemada quiso tener una reparación a su vida. Final de sus días, en los tiempos aquellos, donde una persona de más de 40 años ya empezaba a ser un anciano. Pues bien, en aquella época, el personaje de don Benito Pérez Galdós, Torquemada, en dos novelas que tiene, quiere convertirse, quiere empezar a vivir distinto, quiere tener otro mundo ante sus ojos. Y entonces se enamora, y quiere casarse, y quiere ser feliz. Lo separa de la felicidad, sus angustias, de hombre demasiado apegado al dinero. Torquemada nació con el dinero cosido al corazón. Benito Pérez Galdós, el gran novelista, el gran dramaturgo, el grande de las letras hispánicas, es al que estamos recordando, y en épocas decimos en las que vivían hombres como Pío Baroja, por ejemplo, hombres grandes, inmensos en la literatura, pero no podemos menos de acordarnos de este Benito Pérez Galdós, que en un día como hoy, en el año de 1904, recibe del Partido Republicano el honor de ser diputado, es decir, miembro del Parlamento, Benito Pérez Galdós, grande entre los grandes de la historia intelectual y literaria de España. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, nueve de la mañana, un minuto. La familia Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco, por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión, y al paso del tiempo, para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.